Este programa es irreal y grosero, las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Hoy voy a hablar de Milley, mucha gente me preguntó en comentarios que por qué no reaccioné a las palabras de Milley, pero tampoco lo hice cuando Alberto Fernández había dicho lo de los barcos europeos, bla bla bla. No reaccioné a ninguno de los dos porque me parece totalmente estúpido que una persona de otro país me adjudique las palabras de un político como que yo represento a toda Argentina o como que la figura que se eligió más de la mitad del país elige, por lo general siempre ganan con el 40 y pico, 50 ganan acá los políticos. Entonces más o menos un estimativo de la mitad del país, más de 10 millones de personas lo eligieron a la persona que esté en el cargo. Hoy es Milley, mañana puede ser otro, antes fue Alberto Fernández. Entonces yo no tengo ninguna postura política desde que soy muy chica, vivo con hambre acá en Argentina, soy una persona que creció bajo, bajo, bajo recursos. Yo cartoneo desde los 14 años, entonces mi postura política nunca la digo porque no tengo honestamente, o sea soy una persona que es anarquista. He pagado dos multas por no ir a votar y creo que en toda mi vida creo que voté tres veces y es mucho porque me obligaron, porque tuve un novio que me llevó prácticamente porque también no puedo salir sola, necesito siempre a alguien que me cuide porque me da miedo la gente. Entonces, y ustedes dirán, ay, buscate un problema honesto, pero de verdad hay un montón de comentarios preguntándome por qué no opino de Milley, de su asunción, de cosas. Que yo sepa, este canal lo hacemos con comedia, lo hacemos con cosas divertidas, lo hacemos con cosas... Esto también soy yo, ¿ok? Porque mucha gente también cuando digo un comentario entre medio de la reacción, ojalá que alguien de esas personas lo esté viendo a esto. Me tenés los huevos inflados, me tenés podrida, estoy harta de leerte y por eso oculté tu usuario, ¿ok? Porque hay varias personas que no los he ocultado porque pienso en que cada persona puede opinar diferente y cada persona puede tener una manera de expresarse diferente y cada uno tiene su opinión. Y yo creo que en el hater siempre encuentro una crítica constructiva. ¿Por qué? Porque desde que soy chica elijo pensar positivo porque vivo en un país de mierda, donde creció con hambre, creció muy mal, cartoneo desde los 14, trabajo desde los 14. Yo no tuve infancia por muchas cosas feas que me pasaron, pero más allá de eso, hoy en día recién estoy viviendo una buena vida. Como ya sabrán, mayormente mis seguidores son mexicanos. Amo su pasión, amo la forma que tienen de ser. Lamentablemente, los haters que son mexicanos, y estoy hablando en este momento porque justo hubo palabras hacia México desde mí, el presidente de mi país, no mi presidente. ¿Por qué no me lo adjudito como mi presidente? Porque yo no fui a votar, gente. No fui a votar y acá solamente se cobra 300 pesos de multa por ir a votar, por no ir a votar, perdón. Y el tema es el siguiente. Yo quiero aclarar esto, que no hablo de política por ese motivo. Y la opinión que yo tengo de mi ley, por ejemplo, es que es alguien totalmente diferente a lo que fue el partido que viene liderando desde que soy chiquita y que cada vez tenemos más hambre. Que mi sueldo se achicó tanto que tengo que estar todo el tiempo preocupada por comer, todo el tiempo estoy preocupada por pagar las cuentas. Y no gano mucho en YouTube, ¿ok? Tengo, creo que el mes pasado me llegó un cheque de, no sé, 400, y de esos 400 se le resta un porcentaje para pagar impuestos que nunca tenés algo bueno. Yo no quise ir al hospital porque me tardan cerca de 12, 10 horas, 5. Te podés estar muriendo en una guardia y no te atienden. Yo entiendo que en cada país pueda pasar algo similar, ¿ok? Yo lo entiendo, pero hablo desde mi punto de vista, desde lo que yo viví con todos los años de mi vida. Es la primera vez que un presidente dice que hizo algo que iba a hacer. Por ejemplo, la eliminación de ministerios que son un parásito del Estado prácticamente. Porque realmente no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con muchas medidas políticas que se tomó mediante el tiempo, ¿entienden? O sea, en lo largo del tiempo muchas cosas que se hicieron estuvieron mal para mí. Y algunas cosas estuvieron bien, obvio. Porque creo que, o sea, yo porque todo siempre le veo el lado positivo a todo. Porque la verdad es que es difícil existir, gente. Ya es difícil existir. Piensa en esto. Es difícil existir. Y no solo es difícil existir, sino que vos... Y lo digo alterada porque hay una cantidad enorme de mensajes. No solo por YouTube, sino también por Instagram. Y realmente me da muchísima ansiedad. Y ustedes pueden decir, el que, por ejemplo, no se hace problema por nada, dice... Ay, bueno, bueno. Eso porque te falta trabajar. Toda mi vida trabajé. Tengo todos los dedos cortados de abrir bolsas. Tengo todo lastimado mi cuerpo. Por una infancia de mierda. Entonces no me vengan a decir que me busco un problema honesto. O que no sé de lo que estoy hablando. Porque a mí me hizo ruido las tripas muchísimos años de mi vida. Y yo en la comedia encontré un lugar, un refugio para reírme todos los días. Y hacer reacciones todos los días de comedia. Y ahora abrí los canales. Me hizo uno de música. En el otro secundario subo más así como de esto. De explotar de una catarsis y de estar enojada. Yo soy una argentina enojada. Y le hablo a la gente de México. Yo en México encontré un refugio. Encontré gente que le gustaba mi humor. Y en esa búsqueda yo tengo una de mis amigas que es colombiana. Por eso hago reacciones también a Colombia. Porque yo cuando me mudé con ella. Y me mudé con mi amiga de Perú. Tengo fotos con ella. Mi amiga es de Cusco. Alexandra no me acuerdo de dónde era. Pero me acuerdo que era de zona costera de Colombia. Ellas son personas que me enseñaron a ver la vida de otra manera. Y tenía un amigo que era chef. Que era mexicano. Armando. Y crecí con ellos. Durante dos años. Casi tres años de mi vida. Viví en una pensión universitaria. Porque no me alcanzaba para estudiar. Tenía tres trabajos. Tres trabajos. Iba a la facultad. Y encima de eso tenía que pagar una habitación. Para vivir con otras cuatro personas. Y en una casa donde éramos como 40 personas. Tratando de estudiar y existir. Y tener un mejor futuro. Entonces. Este mensaje les digo. Hoy somos 150 mil. 157 mil. Y piquito. Y estoy muy feliz. Todos los putos días. Todos los días. Yo agarro. Abro YouTube Studio. Y hago el actualizar. Y veo cómo crecen esos números gradualmente. Y los amo. Amo que me apoyen. Amo que estén del otro lado. Diciendo dale, dale. Seguí adelante. Hoy en día. El pueblo argentino. Eligió a mi ley. Y la verdad es que es la primera vez que un. Ay me está sonando la alarma. Un. Un. Presidente. Perdón. Disculpen. Voy a poner. Bueno. Fui a pagar. Tomé un poquito de agua. Y me calmé. A ver. Es la primera vez que mi ley. Hace. O sea. Hace 48 horas. Está de Asunción. Y ya en estas 48 horas. Hizo unas cosas que dijo que iba a hacer. Por ejemplo. Cerrar el Ministerio de la Mujer. Y todo lo que succiona. Plata de más del Estado. Para que esa plata de los impuestos de los argentinos. Se redirija a la gente que realmente lo necesita. Y que realmente se puede reubicar. Y que realmente se pueden hacer las cosas. Soy una. Honesta. Y te digo una palabra realmente sincera. Yo no tengo idea que va a pasar. Ok. Yo no tengo ni puta idea que va a pasar. Y no me lo pregunten más. Porque no tengo la bola mágica. Ok. Y me molesta porque cada 10 o 15 comentarios hay un comentario. 10 comentarios 1. 10. ¿Entienden? Y cada vez la brecha se va cortando más porque no respondo. Y como no respondo esos mensajes dije yo. Bueno puta. Voy a tener que hacer un video sobre mi ley. Dije. Es un tipo que es economista. Y es la primera persona que está recibida en el país. ¿Me entienden? Teníamos un ministro de economía. Que era coordinador de eventos. Creo. No recuerdo que era lo que iba a ser el otro presidente. Hoy en día la mujer de ese casi presidente. Porque estuvo ahí en el ballotage. Tuvieron una votación bastante pareja. Ok. O sea la mitad del país eligió uno. La mitad del país al otro. Bueno. De esas mitad y mitad. Bueno. Ahora hoy la mujer de este señor Massa. Está denunciando a un humorista caricaturista. No sé cómo se lo quieren decir. Ni caturro por opinar en Twitter. Le averiguaron todos los datos. ¿Entienden? Si a ustedes no les llama la atención eso. No sé. A mí yo no sé nada de política. Pero el tema es que yo miro mucho a YouTube. Y soy una creadora de contenido. Que ama ver a otros creadores de contenido. Yo no sé una mierda de política. No sé nada de política. No me pregunten más. Y si yo opino de mi ley. La verdad es que espero de corazón que Argentina mejore. Porque mis proyectos es realmente mudarme del país. O sea. Estoy esforzándome al máximo. Edito todo el tiempo. Hago un montón de cosas todo el tiempo. Estoy tratando de hacer todo el tiempo colaboraciones. Ahora con otros creadores. Tengo creadores de contenido de México. Hace poquito hablé con Aldara y Alex. Y les decía que realmente la situación es bien fea acá en Argentina. Es bien culera, ¿no? No estoy hablando pura mierda. Realmente es muy mala. Acá la gente no tiene para comer. Y se viene una superinflación horrible. Que gasto todo el tiempo lo que tengo en alimentos. Y, por ejemplo, a día de hoy todavía no tengo pagas algunas cosas de mi casa. ¿Entienden? Por ejemplo, no me pagué el servicio de salud. Y, por ende, no puedo ir a la clínica, por ejemplo. Esas cosas, ¿entienden? Y es como me estresa. Me estresa mucho toda esta situación. Y vivo enojada, gente. Vivo enojada. Y que me da felicidad. Hacer videos para YouTube con ustedes. Charlar en el medio del video. Analizar el video. Criticarlo como ustedes le quieran decir. Por favor, pido un. Si ustedes ven a algún estúpido o alguna estúpida que en los comentarios ponga algún comentario de mierda. Los habilito totalmente a responderle de la misma manera que ellos escriben en el comentario. Yo les respondo mal. Imagínense si yo, la dueña de este canal y de mis otros canales. Si yo les respondo mal. Ustedes están recontra habilitados a responderle para la mierda. Porque esos son esas personas. Son personas tristes. Que no van a un psicólogo. Que no tratan de solucionar nada en su vida. Y buscan ahí. Hatear nada más. No están buscando un cambio en el mundo. Yo busco un cambio en el mundo. Yo busco un cambio. De que el usuario que quiera ver mi video. Venga y se divierta. Y esté conmigo. Y todo. Si yo no subo videos. Es porque estoy con problemas. ¿Ok? Yo hace dos días estuve con mucha fiebre. No fui a un recital que yo consideraba importante. Mucha gente me dijo que era una villera de mierda por sacar una entrada para el ajo aquí. Pero es una piba barrio como yo. Y yo, qué sé yo, apoyo ese contenido. Y me gusta disfrutar de esas cosas, ¿no? Entonces, para no irme por las ramas. Yo vi por arriba el tema de mi ley y lo de AMLO. Porque realmente me chupa y me resbala todo lo que es política, gente. Porque yo tengo que trabajar un montón igual para sobrevivir, subsistir. Y que toda mi familia, mis alrededores, la gente que elegí como familia, la pasa mal también. ¿Entienden? Entonces, si nosotros la pasamos mal como argentinos. Argentina está en la mierda, gente. Tenemos un montón de inflación. La carne que vos compraste hace un par de días, hoy ya está un 15% más cara. ¿Ok? Todos los días tenemos aumentos en los alimentos. ¿Cómo mierda vamos a comer? ¿Entendés? Estoy enojada. Estoy enojada. Y como estoy tan enojada, no puedo hacer un video riéndome porque estoy enojada y preocupada. Y ahora lo hago con anteojos porque tengo los ojos rojos inflamados y no tengo ganas de estar mal. ¿A qué voy con esto? Realmente no tiene ningún sentido este video. No tiene sentido el video. Solamente quería expresarme y quería decir lo que realmente siento y lo que realmente creo. Y es que quiero que Argentina mejore, gente. Obvio que quiero que mejore. Y si no mejora, voy a esforzarme al máximo para irme a la mierda. Porque mucha gente elige eso. Elige irse de Argentina. Porque sufrimos. Porque estamos todo el tiempo mal. Y encontramos en el fútbol algo divertido para ver. Encontramos en la música villera algo para entretener una cabeza. Porque la pasamos mal. La pasamos mal. Todo el tiempo tengo que leer comentarios de mierda de que somos hambrientina. De que somos, bueno, que estamos ahí a Venezuela, Argenzuela. De que si tenemos para comer, pero qué bueno, tenemos un campeonato mundial más. Déjense de joder. No importa el país que me estés viendo. Porque hay gente de todos los países que me insulta en ese sentido. Pero, por favor, por favor, pido que yo no soy política. No trabajo en la política. Estoy en la comedia. Y simplemente eso. Quiero hacer cosas para divertirme. Para estar con ustedes. Y ser feliz con ustedes y sus mensajes. Este mensaje quiero que decírselos a ustedes. Gracias por apoyar este contenido. Gracias. Ojalá que lo hayas visto hasta acá. No me quiero extender mucho. Porque después también sufren para ver un video de 8 o 10 minutos. Y la verdad que también tengo que hablar así a los pedos. Y nunca puedo decir lo que pienso. Porque tengo que estar así. Porque la gente está tan acostumbrada a TikTok. Yo odio TikTok. Entonces están así. Y no se les puede decir nada que dure más de un minuto. Porque no te lo ven. Entonces, pido. Miralo en 1.5. Y arranca así. Y ya está. ¿Entienden? Qué sé yo. No sé. Gracias por estar del otro lado. Gracias. Este video fue muy diferente. Y espero que lo hayas visto. Gracias. Mañana vuelvo con la transmisión habitual de subir cosas de comedia. Y va a seguir así. De todos los países. De México. De Argentina. De Colombia. De España. Voy a sumar más gente de Perú. Voy a sumar más gente de... Me dijeron uno de Guatemala también. Todos son importantes para mí. Aunque sean menos personas. Quiero dedicarme a la comedia. Y si yo no estudio la comedia mundial de todos lados. Yo no voy a aprender cómo hacer un buen monólogo. ¿Ok? No se lo tome mal. Yo prefiero la comedia mexicana. Me encanta. Le sigue colombiana. Y para mí, bueno. La Argentina tiene diferentes tipos de humor. Entonces, nada. Acá no tenemos un prócer del humor. ¿Ok? No hay como un Franco Escamilla. Entonces, no. No quiero elegir qué me gusta más. Pero yo ya dije un montón de veces quiénes me gustan más. He compartido set con uno de los más grandes de México. O sea, por algo llegué a estar ahí. Porque mi contenido y mi forma de ser me llevó a que me vaya bien de esta manera. Y nada, me voy así. Chau. Porque si no, después hago un video de media hora. Y después no te lo mira nadie. Y se quejan. Los amo mucho. Bye, bye. Bye.